San Sachera, cantará de amor la patatina entre más dolor Mi tiempo trango, soy maduro, mi alma traviesa sin su albicor Soy de los montes en ti mejor Deciéndolo ahí, se me hiciera semilla y color Porque la suerte me hizo albicor Y la divina es alburoso, de rotateándome el corazón Soy tan blandito como el caldón Cuarto razón, San Sacherito, soy Y sigue ese boco, ché Ahora compañero, quítale amor San Sacherito, soy Me hiciera semilla y color, San Sacherito, soy Ya buscado el sol, para por acá, alba sin pecho Chulo para más, soy San Sacherito Y tengo un querer, en el solita, con tal el sol Si por hoy sonidos y amor, en la espessura de corazón Y hay un dolor, tan buenos sueños de canto Ojalá sí, me escuché si no, les voy a arroba del cuerpo Yo se lo abierto, mi también, mira de arriba, me da un dolor Un paso, San Sacherito, San Sacherito Gracias, Marcella Gracias, Marcella